Dime lo que quieras y no me hagas llorar No mueres conmigo y me hagas ilusionar Dime las palabras que digan la verdad No prometas cosas que no van a pasar Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte ¿Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú? No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Sea lo que sea yo lo voy a aceptar Sabes que te quiero y ya no quiero llorar Oh, oh, oh Pase lo que pase quiero tenerte aquí Tú eres la persona que me hace reír Oh, oh, oh Sabes que yo cambio cuando tú estás aquí Me siento distinta porque me haces feliz Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Oh, oh, oh Yeah, yeah Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte Cómo quieres que te quiera si te quiero y tú No quieres que te quiera como yo quiero quererte